Pasadas las 18 horas de este jueves 28 de enero del 2021, en el sector del Comité del Pueblo al Norte de Quito, un lamentable incendio cobró la vida de un menor de un año. El Servicio Integrado de Seguridad EQ911 informó de manera preliminar que la emergencia dejó dos personas afectadas, un niño de 5 años quien fue trasladado al Centro de Salud del Comité del Pueblo y a una mujer de 18 años en condiciones físicas estables. La llegada de las unidades se desplegó líneas y se procedió a ventilar y a liquidar el flagelo en el interior. La coordinación efectiva del Cuerpo de Bomberos de Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito, el Ministerio de Salud Pública y la Policía Nacional quienes brindaron asistencia en el sitio. En el lugar, los uniformados de la AMT cerraron las calles principales sentido norte y sur, a fin de que los rescatistas puedan asistir el flagelo. Actualmente se desconocen las causas del incendio y la vivienda quedó completamente calcinada. El cuerpo del menor fue trasladado al departamento forense.